Yo los invito a buscar en sus Biblias el libro de Amós, capítulo 6 y vamos a leer de los versículos 8 al 14, el libro de Amós, versículos 8 al 14. Si es la primera vez que usted nos acompaña en este año por las tardes, esta es una serie que inició el año pasado y ya vamos por esta sección del libro que vamos a estudiar esta noche. Dice así la palabra del Señor. Jehová el Señor juró por sí mismo. Jehová, Dios de los ejércitos, ha dicho, abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuánto hay en ella. Y acontecerá que si diez hombres quedaren en una casa, morirán. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa, ¿hay alguno contigo? Y dirá, no. Y dirá aquel, calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. Porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas. ¿Correrán los caballos por las peñas? ¿Ararán en ellas con bueyes? ¿Por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en Ajenjo? Vosotros que os alegráis en nada y decís, ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? Pues he aquí, oh casa de Israel, dice Jehová, Dios de los ejércitos, levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabán. Hay un movimiento que se conoce como el movimiento de la palabra de fe. Es claramente una enseñanza y un movimiento antibíblico. ¿En qué consiste ese movimiento si usted no está familiarizado? Aunque la gran mayoría de nosotros lo conocemos en mayor o menor medida. Surge del corazón derivado del pentecostalismo y, como es descrito por algunos, es básicamente el resultado de mezclar el cristianismo con el misticismo. Enseñanzas que por un lado son ortodoxas con ideas abiertamente paganas, antibíblicas. Y uno de los aspectos más conocidos de este movimiento son esas expresiones acerca de reclamar cosas, de declarar algo y que así pasará. Porque la palabra, supuestamente, de uno tiene el poder y uno puede decretar. Obviamente en el contexto que usualmente se utiliza es para uno declarar cosas favorables, ¿verdad? Si usted quiere algo, nómbrelo y es suyo, ¿verdad? Reclámelo para usted mismo. Entonces se refiere a ese tipo de bendiciones, prosperidad, salud, éxito en el trabajo, en el matrimonio. La lista puede continuar. Pero también tiene otra manifestación, igualmente supersticiosa, en cuanto a lo negativo. Usted no puede decir, uy, creo que me voy a resfriar. No lo diga porque le va a pasar. No lo llame, no lo llame. No lo diga, no piense esas cosas. ¿Cómo usted podría pensar eso? ¿Por qué? Porque de nuevo, si lo que yo digo sucede, entonces igualmente es peligroso si yo digo algo desfavorable, algo negativo. Entonces, así como es común que una persona reciba un diagnóstico médico negativo, negativo, diga, doctor, yo eso no lo recibo, a pesar de la evidencia, ¿verdad? También están aquellos que por temor, alguna desgracia, alguna tragedia, no se atreven siquiera a decir ciertas cosas como acerca de los peligros inherentes en un viaje, en algo que uno tenga que hacer, uno no lo diga porque podría pasar. Y aunque usted no haya estado en ese movimiento, la influencia de tales ideas, uno las ve a veces hasta en creyentes que se exponen a sana predicación. Nosotros tenemos que recordar que sólo la palabra de Dios tiene poder, sólo Él decreta, sólo Él tiene autoridad, Él dice y ocurre como ha dicho. ¿Por qué? Porque Él es el soberano. Y esta es la verdad que constantemente debemos tener presente, y la razón por la cual el Señor es digno de toda confianza. Él cumple lo que promete. Y tiene todo poder para llevar a cabo lo que ha dicho que hará. Pero también es a la vez una razón para temerle. Porque Él no torcerá su palabra y hará también como ha anunciado a todos aquellos que no vivieron para su gloria. Cuando el Señor anuncia juicio, tengamos por cierto que habrá juicio. Es una pretensión orgullosa, entonces, pensar que lo que yo diga, lo que yo haga, o lo que yo tenga, pueda torcer el brazo de Dios. Pero así es como estaban en el norte. Eso es lo que hemos leído. Ellos estaban confiados en sus palacios, en sus riquezas. La semana pasada vimos cómo estaban tan seguros que se la pasaban comiendo, bebiendo, cantando, ignorando por completo todas las palabras de Amós. Todo lo que el Señor les decía por medio de Amós de que vendría el día del juicio, no era con ellos. Estaban muy seguros en sus propias fuerzas, en sus posesiones. Era una pretensión orgullosa. Veremos esta noche, entonces, esta certeza del juicio inalterable de Dios que llegó para el norte, la gravedad de la destrucción que aquí le es anunciada, y por último, la sentencia por su pecado. En primer lugar, entonces, notemos esta certeza del juicio inalterable de Dios. Y en este primer punto vamos a anotar dos aspectos principales. En primer lugar, el fundamento de esta certeza. Y en segundo lugar, una síntesis, perdón, una síntesis por la cual son juzgados. ¿Cuál es el fundamento, entonces, de este juicio inalterable que se les anuncia? La tenemos en el versículo 8. Este es el fundamento, que el Señor lo ha dicho. Pero no solamente es que lo ha dicho. ¿Cómo se nos dice aquí que el Señor lo ha expresado? Lo ha jurado por sí mismo. Podríamos leerlo también, lo ha jurado por su propia vida, por su alma. Una expresión para que nosotros entendamos. El Señor está jurando por sí mismo. Es muy similar a lo que ya vimos en el capítulo 4, versículo 2. Jehová, el Señor, juró por su santidad. O sea, eso es lo que estaba poniendo en juego. Dios dejaría de ser santo si no cumpliera este juramento. Dios dejaría de ser Dios si no cumple lo que aquí está anunciando. A ese grado solemne es que el Señor está anunciándoles este juicio. Vean, toda amonestación de parte del Señor es seria. Cuando el Señor dice que no hagamos algo, porque habrá consecuencias, debemos tomarlo en serio. Pero por lo que vemos, como este pueblo estaba, que nada parecía, ¿verdad?, golpear esas conciencias. Aquí el Señor lo expresa en los términos más claros posibles. ¿Quieren saber que esto les vendrá? Yo lo he jurado por mí mismo. Lo he jurado por mí mismo. El nombre de Jehová es santo. Los salmos, por ejemplo, están llenos. O sea, nosotros podríamos pasar minutos y minutos leyendo los salmos. Todo el salterio, porque todo el salterio es para alabar el nombre del Señor. Pero simplemente para que nosotros tengamos en cuenta, voy a citar algunos muy conocidos para ustedes, de lo que el Señor está haciendo aquí, porque está jurando por Él mismo, está poniendo su nombre, su ser en juego. Oh Jehová, Señor nuestro, cuán glorioso es tu nombre en toda la tierra. Salmo 8.1 Dada a Jehová la gloria debida a su nombre. Salmo 29.2 Redención ha enviado a su pueblo, para siempre ha ordenado su pacto. Santo y temible es su nombre. Salmo 111.9 Salmo 148.13 dice Alaben el nombre de Jehová, porque sólo su nombre es enaltecido. Ese es el único. Y así como les digo, muchos pasajes más, y esto solamente en los salmos. Encontraremos expresiones similares en los profetas mayores, en los profetas menores. Que el Señor dice, lo haré por amor de mi nombre. Por eso, la ley es clara cuando nos dice, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Y eso aplica no solamente para los juramentos, ¿verdad? Porque nosotros sabemos más adelante cómo Jesús en el sermón del monte tendrá que aclarar lo que los fariseos y escribas estaban haciendo. Pensaban que si no juraban usando el nombre del Señor, quedaban libres del juramento. Eso les daba como un permiso para incumplir su palabra. Es decir, ya de antemano, iban con esa intención. Como no juré por el nombre del Señor, no lo estoy tomando en vano. Y además, si no cumplo, no pasa nada. Ellos pensaban que de esa forma se guardaban de no quebrantar el tercer mandamiento. Por eso el Señor nos dice, en la mayoría de los casos, porque hay situaciones en las que es claramente válido juramentarse y jurar, debería bastar con su sí y con su no. O sea, vuestro sí, sí y vuestro no, no. Pues es lo mismo con Dios. Cuando Dios habla, Dios siempre habla la verdad. Él es la verdad. Jesús es la verdad. Dios no tendría en ese sentido necesidad de jurar, porque siempre habla la verdad. Es lo que quiero que nosotros consideremos, es al punto que el Señor está dando este oráculo por medio de Amoz, esta profecía. He jurado por mí mismo. ¿Y por qué por él mismo y no por otra cosa? Bueno, porque Dios no puede jurar por alguien diferente a él. Él no puede apelar a otra instancia mayor. Él es el punto y final. No hay nadie por encima de Dios. Si Dios jurara por algo más, eso sería Dios. Pero no, él es Dios. Y porque no puede jurar por otro mayor, él jura por sí mismo. Es lo que Hebreos 6, por ejemplo, también nos destaca. Cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudo jurar por otro mayor, entonces juró por sí mismo. Es un cuadro también que uno debe tener presente cuando Dios le pide a Abraham que disponga unos animales y estos animales son partidos y Dios pasa por en medio de ellos. Dios está diciendo, así me suceda si yo no cumplo mi palabra a Abraham. Que Dios dejara de ser, que la maldición viniera sobre él, el castigo por no cumplir. Tales son las implicaciones cuando leemos que Dios jura. Pero no solamente está diciendo Dios que jura por sí mismo, sino que nos trae un recordatorio acerca de quién es él. Jehová el Señor juró por sí mismo. ¿Y quién es este Jehová el Señor? Jehová, Dios de los ejércitos. ¿Cuántas veces hemos leído ya este nombre del Señor en Amoz? Muchas veces. Amoz tiene tres partes principales. La primera, capítulo 1 y capítulo 2, donde tenemos el juicio a las naciones. Finalizando con este reino del norte, Israel, las diez tribus, quienes reciben el pronunciamiento de la sentencia más larga. Se enumeran muchos pecados de ellos y el castigo con mayor detalle. La segunda sección, que es la que todavía estamos estudiando, abarca los capítulos 3 al 6. Y la última será de los capítulos 7 al 9, si el Señor lo permite que iniciaremos la próxima semana. En nueve ocasiones leemos en Amoz, Jehová, Dios de los ejércitos. Pero de esas nueve, ocho aparecen en la segunda sección. En estos capítulos 3 al 6, constantemente, Jehová, Dios de los ejércitos. Jehová, Dios de los ejércitos. Es como diciendo, recuerde quién es Dios, el que gobierna en los cielos y en la tierra. El que, como leíamos en el capítulo 5, el que hizo las pléyades y el orión. El que vuelve las tinieblas en mañana y hace oscurecer el día como noche. El que llama las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Era Jehová, Jehová, es su nombre. Ese es Jehová, el Dios de los ejércitos. Tiene potestad sobre todo. Se los recuerda cuando les estaba echando en cara su idolatría. Ustedes estaban sirviendo a las estrellas y a los planetas. Yo soy el Dios de los ejércitos celestiales. Entonces, ¿cuán firme es este juicio que se está anunciando? Es tan firme que Jehová, Dios de los ejércitos, ha jurado por sí mismo. ¿Y qué es lo que les dice? Les dice lo siguiente. Abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella. Son expresiones fuertes. Por eso es necesario que nos expongamos a todo el consejo de Dios. Para muchas personas, ni siquiera pasa por su cabeza que Dios diga que abomina algo, que algo le es aborrecible. Pero nuevamente, no es la primera vez que Amós dice palabras como estas. Me limito a lo que hemos estado estudiando en lo que llevamos de este año. Capítulo 5, versículo 21. 1. Aborrecí, abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Ya también vimos la expresión ahí, ¿verdad? No es simplemente un desdén. No es como, no me gusta tanto. O a veces sí. No. Le es repulsivo. Es lo que les estaba diciendo el Señor ahí. Esa adoración que ustedes me estaban ofreciendo. Que ya en su momento estudiamos el contexto de cómo era que se daba. Pero también le es repulsivo su orgullo. Aborrezco la grandeza de Jacob. En otras versiones leerán, aborrezco la arrogancia o el orgullo de Jacob. Ellos se creían los fuertes. Ellos estaban enaltecidos. Estaban jactanciosos. Dios abomina el orgullo. ¿Y por qué estaban ellos orgullosos? Bueno, el pasaje también nos da un resumen. Aborrezco sus palacios. Ahí era donde tenían su mirada. En la grandeza de sus edificios. En las posesiones que tenían. En lo fuerte de sus murallas. Hasta donde habían extendido sus límites, como veremos al final del pasaje. Ellos estaban muy confiados que eran fuertes. Muy confiados en las riquezas que tenían. Ciertamente el rey Jeroboán II tuvo mucho éxito en sus jornadas militares. No se preocupen que lo leeremos hacia el final. Esta es como la síntesis, como les decía. ¿Por qué el Señor los abomina? Por ese orgullo que tenían puesto en sus palacios, en sus victorias. En sus posesiones. La clase noble estaba muy relajada. Estaba muy confiada. Estaba muy campante en sus camas adornadas de marfil. Comiendo sus carnes tiernas y bebiendo esas cantidades exageradas, ingentes de vino. Mientras los pobres estaban siendo oprimidos. Mientras los juicios eran parcializados. No era con ellos. Según ellos. Pero Dios les dice. Aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuánto hay en ella. ¿Qué quedará por fuera? Nada. Todo será entregado. Personas y posesiones. No va a quedar nada de ustedes. La fuente de su orgullo y de su confianza vana entonces será destruida. ¿Y de qué manera será destruida? Bueno, a partir del versículo 9 se nos empiezan a dar una serie de descripciones de la gravedad de esta destrucción. Los vamos a ver entonces por partes de los versículos 9 al 11. Se nos mencionan entonces tres tipos de castigo. Por un lado ellos serían diezmados. Por otro lado ellos serían atemorizados y rechazados. Y finalmente sus edificios serían destruidos. Veamos en primer lugar cómo ellos serían diezmados. Dice el versículo 9. No está diciendo el profeta o Dios a través del profeta que literalmente solo iban a quedar diez sobrevivientes de todo el reino del norte. Pero para dar una idea de cuán grave iba a ser la cantidad de muertes, de que ellos iban a quedar tan diezmados, está resumiendo la destrucción como si al final lo único que iba a quedar en pie era como una casa con diez personas. Y que aún esos diez que estaban en esa casilla también iban a morir. Porque no iba a quedar nada. Acontecerá que si diez quedaren, esos diez morirán. Tal sería la reducción. Así serían ellos expuestos a la muerte. Esto es un eco, nuevamente, de las maldiciones que ya se les había anunciado por medio de Moisés. Si usted busca en sus Biblias y pueden anotar la cita de Deuteronomio 28, 62. Por ejemplo, esto les dijo el Señor. Como causa de su desobediencia. Y quedaréis pocos en número. En lugar de haber sido como las estrellas del cielo en multitud, por cuanto no obedecisteis a la voz de Jehová tu Dios. Quedaréis pocos en número. ¿Y qué les dice a Moisés? Acontecerá que si quedaren diez, morirán. Quedarán pocos en número. Como también les he dicho en otras ocasiones. Los profetas, en un sentido, no estaban llegando con nueva revelación. Estaban haciendo eco de lo que ya el Señor les había dicho muchas veces antes también. En segundo lugar, ellos serían atemorizados y rechazados. Dice el versículo 10. Y un pariente tomará a cada uno y lo quemará para sacar los huesos de casa. Y dirá al que estará en los rincones de la casa. ¿Hay alguno contigo? Esta descripción no se refiere necesariamente a la casa que se nos dice en el versículo 9. Igualmente lo podríamos vincular. El punto es que se nos está narrando la destrucción de forma general, ¿verdad? ¿Y qué es lo que nos está diciendo aquí? Nos presenta otro cuadro. Es tal de que cuando está la escena ya destruida, llega un pariente. En algunos de ustedes van a leer un tío. Y en otros incluso van a leer un tío y un incinerador. Es decir, venía un pariente con alguien además que le iba a ayudar a quemar los huesos. Algunos, como en nuestro caso, toman a esta misma persona, al pariente, como aquel que también va a realizar la cremación. En todo caso, el punto es que llega una persona y lo que ve son las ruinas. Encuentra la casa donde estaban sus familiares y empieza, ¿qué? A buscar sobrevivientes. Y entonces empieza a preguntar, ¿hay alguien con vida? ¿Hay alguien todavía? Con todo, el asunto de la cremación llama la atención. ¿Por qué? Porque sabemos que los israelitas lo que acostumbraban era enterrar los cuerpos. ¿Por qué aquí entonces está hablando de quemar los huesos? Que más bien es un acto que se ve como, usualmente como una profanación. Eso también habíamos visto en uno de los juicios que el Señor tenía para unos, para la nación de Moab, porque ellos quemaron los huesos del rey de Edom. Leíamos eso. La conjetura que algunos presentan es el hecho de que precisamente por ser este tipo de invasión donde se arrastra y son tantos los cuerpos muertos que por algún asunto de salubridad, de plaga, entonces esos restos era mejor quemarlos. Pero de nuevo, nos da una idea del tipo de juicio que les vendría a ellos. Pero es interesante el diálogo que se nos presenta, ¿verdad? Entre este hipotético tío que llega y pregunta por los sobrevivientes. ¿Hay alguno con vida? ¿Hay alguien? Contesta, ¿verdad? ¿Aquí estoy? ¿Y hay alguien más contigo? No. ¿Y qué le contesta entonces inmediatamente? Calla, porque no podemos mencionar el nombre de Jehová. No lo deja ni terminar. ¿Hay alguien más con usted? No, no, solo soy yo, pero... Silencio, no diga nada más. Ni se le ocurra mencionar el nombre del Señor. ¿Y por qué? ¿Por qué no mencionar el nombre del Señor? Algunos dicen, bueno, ciertamente con tanta muerte y desolación lo que imperaría sería el luto y el silencio, sí. Pero yo coincido con muchos otros autores bíblicos que lo que tenemos aquí es que esta no mención se ve como una manera según ellos de evitar más juicio. Habiendo sido atacados de esta manera ellos pensaban que tan solo decir una vez más el nombre del Señor era para que les viniera más destrucción. No diga ni siquiera el nombre de Jehová. Él fue el que trajo todo esto. Estaban atemorizados a ese punto. Estaban reducidos al miedo en lugar de ellos poder orar con confianza Jehová roca mía y castillo mío y mi libertador Dios mío fortaleza mía en él confiaré mi escudo y la fuerza de mi salvación mi alto refugio invocaré a Jehová quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Como ellos decían no podemos ni siquiera mencionar el nombre de Jehová ellos pasaron de entender que antes podían dirigirse al Señor a ni siquiera nombrarlo. Eso también ya les había sido anunciado desde antes. Si usted sigue leyendo Deuteronomio 28 a partir del versículo 65 se encontrará con esto podemos buscarlo Deuteronomio 28 Deuteronomio 28 65 dice y ni aún entre estas naciones descansarás ni la planta de tu pie tendrá reposo pues allí te dará Jehová corazón temeroso y desfallecimiento de ojos y tristeza de alma y tendrás tu vida como algo que pende delante de ti y estarás temeroso de noche y de día y no tendrás seguridad de tu vida por la mañana dirás quien diera que fuese la tarde y a la tarde dirás quien diera que fuese la mañana por el miedo de tu corazón con que estarás amedrentado y por lo que verán tus ojos que contraste de verdad de estar confiados en sus palacios a andar con el miedo de mencionar el nombre de Dios en tercer lugar sus palacios en los que se enorgullecían serían destruidos versículo 11 porque aquí Jehová mandará y herirá con hendiduras la casa mayor y la casa menor con aberturas pero no solamente los palacios todo las casas grandes con las casas chicas y ya también veremos este aspecto de que no solamente la nobleza sería también castigada todo grandes y pequeños casas lujosas como las casas de los pobres ya el Señor también les había dicho algo similar en Amos 3.15 y heriré la casa de invierno con la casa de verano y las casas de marfil perecerán y muchas casas serán arruinadas dice Jehová aborrezco sus palacios no quedarían en pie ¿qué les iba a quedar? sus casas destruidas completamente diezmados y presa del temor yo les decía la semana pasada a veces no se necesita mucho para poner uno la confianza aparte de Dios ¿cómo reaccionaríamos muchos de nosotros si al día siguiente ya no tuviéramos precisamente una casa un trabajo ni la salud que no quede nada de lo que usted ya da por sentado después de entonces decirles cuán severo iba a ser el castigo el Señor les va a anunciar la sentencia por su pecado primero haciendo también de nuevo una ampliación de en qué consistía el pecado de ellos y luego la sentencia como tal dice el versículo 12 ¿correrán los caballos por las peñas? ¿hararán en ellas con bueyes? ¿por qué habéis vosotros convertido el juicio en veneno y el fruto de justicia en ajenjo? vosotros que os alegráis en nada que decís ¿no hemos adquirido poder con nuestra fuerza? entonces veamos que esta profecía inició con el siguiente resumen abomino la grandeza de Jacob y aborrezco sus palacios y entregaré al enemigo la ciudad y cuanto hay en ella el Señor está diciendo yo abomino su orgullo pero aquí nos está entonces ampliando como ese orgullo se manifestó con otros pecados en primer lugar por ese orgullo por ese sentido de grandeza y de jactancia ellos dejaron la justicia que tenía que caracterizarlos como pueblo de Dios y en segundo lugar se jactaron en sus victorias militares veamos como ellos habían convertido el juicio en algo inútil ese es el propósito de esas preguntas que hemos leído acá ¿verdad? que nos suenan un poco extrañas ¿correrán los caballos por las peñas? ¿hararán con ellas en ellas con bueyes? un caballo difícilmente podría caminar en un terreno rocoso ¿cuánto menos correr? hacer eso era tentar contra la vida del animal y del jinete estas personas como sociedad agrícola tenían bien claro lo que aquí les estaba preguntando el profeta uno no se va con un caballo a ese tipo de terrenos mucho menos intentaría uno también irse con el ganado a tratar de arar las rocas eso es inútil eso no se hace de hecho el absurdo es todavía mayor cuando uno entiende que posiblemente la referencia a este arar de los bueyes no es a las peñas sino al mar en algunos ustedes van a leer y ararán con bueyes el mar o la costa del mar pero en ambos casos el propósito es el mismo usted no se va con bueyes a arar las peñas y mucho menos la costa del mar usted hace surcos ahí y vienen las olas y le lavan los surcos y el agua salada que bien le va a hacer usted a una planta con ese tipo de agua es ilógico es irracional es inútil ¿para qué si quiere intentar algo como eso? entonces sabiendo este absurdo de estas preguntas por eso viene la tercera ¿por qué habéis convertido el juicio en veneno o en planta venenosa y el fruto de justicia en Ajenjo? de nuevo ¿quién haría eso? ¿quién se iría a la costa de la playa a sembrar? nadie eso no sirve bueno de la misma manera la justicia de este pueblo tampoco servía era inútil era como veneno era como una planta venenosa y por ende el fruto de la justicia de ellos era como el Ajenjo recordemos el Ajenjo una planta común que crece en estas regiones rocosas precisamente pero que es muy amarga ¿quién se come eso? como les había dicho el Señor antes también ya les había dicho esto que ellos convertían el juicio en Ajenjo y que el juicio lo echaban por tierra versículo 7 del capítulo 5 los que convertís en Ajenjo el juicio y la justicia la echáis por tierra una vez más se los vuelve a recordar es que su justicia no sirve es amarga es venenosa la pisotean la menosprecian ¿qué era lo que el Señor esperaba de la justicia de su pueblo? ¿qué es lo que debería caracterizar al pueblo de Dios? aquellos que han conocido al Señor deberían ser caracterizados por buenas obras ahondando en ellas delante de los hombres para que glorifiquen al Padre o como leíamos en el capítulo 5 versículo 24 pero corra el juicio como las aguas y la justicia como impetuoso arroyo si usted es hijo de Dios su justicia sus buenas obras no deberían ser como un riachuelo ocasional que solo unos cuantos días al año tiene agua tiene que ser como un torrente es un río que se desborda a caudales se sale de su cauce pero no ellos pisoteaban al pobre al que hablaba lo recto abominaban versículo 10 del capítulo 5 ellos aborrecieron al reprensor en la puerta de la ciudad y al que hablaba lo recto abominaron versículo 11 por tanto puesto que vejáis o oprimís o aprovecháis del pobre y recibís de él carga de trigo estaban extorsionando estaban dejando a las personas sin su ganancia o el versículo 12 porque yo sé de vuestras muchas rebeliones y de vuestros grandes pecados sé que afligís al justo y recibís cohecho y en los tribunales hacéis perder su causa a los pobres esa era su justicia ¿de qué sirve este tipo de justicia? de nada es inútil entonces el Señor los va a castigar por eso los va a castigar también por su jactancia en sus victorias dice el versículo 13 vosotros que os alegráis en nada que decís no hemos adquirido poder con nuestra fuerza aquí tengo que hacer otra observación porque hay un juego de palabras en algunas versiones en lugar de la palabra nada y en lugar de la palabra fuerza o cuernos también podría aparecer lo que ustedes leerían serían los nombres de dos ciudades Lodebar y Carnaín Lodebar y Carnaín ¿y por qué eso? bueno resulta que la traducción de la ciudad del nombre de la ciudad Lodebar es nada eso es lo que significa el nombre de la ciudad nada y Carnaín significa fuerza o cuernos entonces sabiendo esto sabiendo que hay un juego de palabras se los voy a parafrasear de la siguiente manera ustedes que se alegran por la conquista de Lodebar que es nada y que se creen fuertes por haber acorneado a Carnaín ¿se creen gran cosa por haber conquistado Lodebar? ¿se creen la gran cosa por haber conquistado Carnaín? estas dos ciudades eran ciudades limítrofes de Israel y en su momento los estas ciudades estuvieron bajo el dominio de otra nación pero también nuevamente por las victorias que Dios le concedió a Jeroboán volvieron a ser parte del norte entonces claro ya estaban contentos habían reconquistado territorio eso nos pertenecía si usted busca Lodebar lo va a encontrar en esas jornadas de Josué entonces Lodebar siempre fue nuestro y con Jeroboán lo hemos recuperado somos el gran reino del norte ustedes que se alegran por haber conquistado a nada nadie puede negar que estas victorias fueran motivo de alegría eran ciudades importantes a pesar de que significaran nada y cuernos fuerza lo que sucede y lo que el señor está denunciando es que ¿por qué era la jactancia? ¿por qué era la alegría? no porque ellos entendieran que Dios les había dado la victoria sino que eso había venido por nosotros por nuestro brazo hemos prevalecido nosotros nosotros somos los que hemos reconquistado estas ciudades ellos estaban olvidando que el señor fue quien tuvo compasión de ellos porque no había nadie que les ayudara y el señor a través de Jonás hijo de Amitai les envió una palabra profética dándoles entender de que iban a tener victoria pero que pronto se olvidaron que fue el señor el que les dio ese favor en ese sentido no se distinguen mucho de otro rey que luego años más adelante iba a aparecer el rey de los babilonios Nabucodonosor no es esta la gran babilonia que yo edifiqué caminando en su palacio como nos dice Daniel capítulo 4 no es esta la gran babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad que le pasó a Nabucodonosor cuando dijo esas palabras de inmediato fue reducido a un buey hacer como un buey a comer hierba ¿tiene usted algo que no le haya sido dado por Dios? vea todo lo que tenemos lo tenemos de Dios toda dádiva todo don perfecto desciende de lo alto de Dios del padre de las luces nada tenemos por nuestra cuenta pero somos tan orgullosos que nos conducimos como si nunca lo hubiéramos recibido de parte de Dios eso lo tengo porque yo lo hice porque yo tengo la capacidad porque yo tengo la inteligencia porque yo me he esforzado usted no sabe cuantas noches me desvelé estudiando para graduarme y luego finalmente ejercer mi carrera y edificar y hacerme un camino en la empresa que se yo los ejemplos van y vienen nos actamos por cualquier cosa por algo que compramos Dios Dios tiene una sentencia entonces para ellos versículo 14 pues he aquí o casa de Israel dice Jehová nuevamente Dios de los ejércitos levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá desde la entrada de Amad hasta el arroyo del Arabá para entender bien esta parte yo los invito a que busquemos una vez más el segundo libro de Reyes capítulo 14 segundo libro de Reyes capítulo 14 vamos a leer a partir del versículo 23 aquí se nos resume el reinado de Jeroboán algunos verán como dos rayitas significando el número dos porque ya previamente el primer rey del norte de hecho también se llamó Jeroboán entonces para distinguirlo este es Jeroboán segundo dice así el año 15 de Amasías hijo de Joás rey de Judá comenzó a reinar Jeroboán hijo de Joás sobre Israel en Samaria y reinó vean los años que reinó 41 años e hizo lo malo ante los ojos de Jehová y no se apartó de todos los pecados de Jeroboán hijo de Nabat el que hizo pecar a Israel él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá conforme a la palabra de Jehová Dios de Israel el cual él había hablado por su siervo Jonás hijo de Amitai profeta que fue de Gad Efer porque Jehová porque Jehová miró la muy amarga aflicción de Israel que no había siervo ni libre ni quien diese ayuda a Israel y Jehová no había determinado raer el nombre de Israel de debajo del cielo por tanto lo salvó por mano de Jeroboán hijo de Joás los demás hechos de Jeroboán y todo lo que hizo y su valentía y todas las guerras que hizo y como restituyó al dominio de Israel a Damasco y a Amat que habían pertenecido a Judá no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel volvamos a Amos 6.14 pues he aquí o casa de Israel dice Jehová Dios de los ejércitos levantaré yo sobre vosotros a una nación que os oprimirá ¿desde dónde? desde la entrada de Amat hasta el arroyo del Arabá lo mismo que leímos en segundo de Reyes él restauró los límites de Israel desde la entrada de Amat hasta el mar de Arabá ¿qué les está diciendo el Señor? este es el cuadro el Señor les está dando la victoria por Jeroboán él está extendiendo los límites se habían reducido pero ahora tienen victoria se creen fuertes ahora nuevamente están extendidos desde Amat hasta el Arabá pero les dice el Señor yo voy a levantar una nación que los va a oprimir desde Amat hasta el Arabá todo en toda su extensión ustedes van a caer por completo es de nuevo lo que les estaba anunciando en este resumen del versículo 8 y entregaré al enemigo la ciudad y cuánto hay en ella los límites que recuperaron simplemente fue para extender el rango de acción donde vendría el castigo al final de cuentas ellos serían atacados de un extremo hasta el otro todo sería arrasado nuevamente el Señor ni se preocupa por decirles el nombre de la nación no se molesten decirle que van a ser los asirios como nosotros sabemos que fueron solamente les ha dicho los voy a llevar más allá de Damasco que los nobles van a ir de primero y ahora que en ninguna esquina va a quedar sin ser atacada ¿por qué? porque da igual el nombre de la nación da igual ¿qué es lo que ellos tienen que notar en lo que el Señor les está diciendo aquí? levantaré yo es el Señor la nación daba igual era simplemente un instrumento en las manos del Señor para llevar a cabo su juicio en este caso fueron los asirios pero podríamos haber puesto cualquier otro nombre pero el Señor así quiso que fueran pero Él es de nuevo el soberano Él levantó a Siria para este fin Él es quien gobierna suyos son el poder y la sabiduría como leemos en Daniel 2 Él es el que pone reyes es el que quita reyes y como también este mismo Nabucodonosor tuvo que reconocer Él es el que considera todos los habitantes de la tierra como nada y hace su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra y no hay quien detenga su mano y le diga ¿qué haces? es también como nos dice Proverbios el que inclina el corazón del Rey como las aguas ese es el Dios soberano todas las naciones sirven al final de cuentas para sus propósitos es Dios quien los castigará y ese castigo llegó su orgullo y seguridad fue completamente molida fueron humillados y atemorizados los que se creían fuertes ahora tenían miedo los que andaban orgullosos ahora andaban cabizbajos es el momento entonces para que nosotros ahora teniendo una mejor comprensión de esta profecía que sabemos que en efecto se cumplió tengamos unas consideraciones para nosotros ¿qué se podría decir de nosotros como nación? un autor reflexionando sobre este pasaje dijo lo siguiente acerca de los Estados Unidos ¿verdad? porque él es de allá hace 20 años él dice año 1998 quizás un poquito antes hasta una cuarta parte de la población estadounidense profesan hacer de nuevo sin embargo incluso con los autodeclarados cristianos que componen una proporción tan grande de la población tenemos un impacto relativamente pequeño en la tasa de criminalidad y en el sistema criminal un pequeño impacto en la pobreza en un país con riqueza un pequeño impacto sobre las actitudes hacia incluso los inmigrantes legales sobre los medios de entretenimiento y sobre la tasa de divorcio por lo tanto el carácter de esa fe cristiana está abierto a la duda se siente más como autocomplacencia y auto justificación y considerando lo que él dijo hace unos 20 años o un poco más y uno piensa en Costa Rica como que tampoco está muy lejos ¿cuántos en este país se confiesan creyentes? ¿cuántas personas al final de cuentas dicen que creen en Dios? yo sé que ustedes conocen a muchos que dicen que no creen en Dios pero de la misma manera muchos dicen creer en Dios ¿no consideramos nosotros que con un porcentaje tan alto de personas que aún dicen ser cristianas que dicen yo creo en Jesús ¿no nos hemos puesto a pensar que en efecto que cuando vemos las noticias de crímenes diversos de corrupciones de estafas no hay personas ahí que dicen ser cristianas créanme que las hay si tantos decimos ser cristianos ¿dónde está el fruto de nuestra justicia? de las buenas obras en las que debemos andar ¿es acaso inútil y venenosa como la fue la del norte? y para añadir a esa grave situación muchos no solamente se profesan cristianos sino que se profesan orgullosamente cristianos están convencidos que son del Señor a la vez que no le dan la gloria y el honor a Él olvidando o mejor dicho ignorando voluntariamente que Dios está contra los orgullosos que Proverbios dice con palabras claras que Dios abomina los ojos altivos o como Santiago haciendo eco también de los Proverbios dice Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes es mucho más fácil decir que creo cuando la situación es favorable cuando veo lo que sé lo que tengo cuando veo el fruto de mis manos si somos responsables el Señor nos llama a ser diligentes en nuestros trabajos el Señor nos llama a ser diligentes y responsables en nuestros deberes familiares y con nuestros prójimos y con nuestros hermanos no es que uno no pueda decir que algo yo lo tenga porque he sido esforzado es la actitud que hay detrás porque muchos podemos decir me he esforzado pero el Señor en última instancia bendijo ese esfuerzo así lo quiso porque yo entiendo como dice el Salmo tan conocido verdad en vano vela la guardia si Jehová no cuida la casa si Jehová no cuida la casa en vano vela la guardia yo entiendo eso en última instancia si el Señor no bendice no prospera lo que yo hago viene a ser nada pero es muy distinto al que dice yo me he esforzado dando a entender de que eso primeramente lo tengo por lo que yo he hecho y no por el favor de Dios y tengo entonces mi confianza en ello porque esto en última instancia no se trata de tener dinero o no porque notemos como les decía que la destrucción no solamente llegó a las casas grandes llegó también a las casas chicas fue de extremo a extremo no fue solamente la nobleza la que cayó cayeron también los pobres no nos confundamos cuando el Señor denuncia que ellos no estaban haciendo justicia al pobre no se está dando a entender que todos esos pobres eran justos es que yo simplemente tengo que hacer lo que tengo que hacer porque Dios dice que lo haga así sea un incrédulo el que reciba el fruto de mi labor pero esos pobres que también fueron maltratados en los tribunales también cayeron porque la pobreza material en sí misma no es sinónimo de piedad la codicia y el amor al dinero no se limita a los que tienen más de lo que necesitan hay pobres que codician también y hay pobres orgullosos también ¿por qué? porque todos somos pecadores y Dios juzgó a los del pueblo que igualmente eran codiciosos y orgullosos aún así fueran pobres ¿por qué? porque la gran acusación general que el profeta Moos trajo sobre esta nación es que eran idólatras estaban sirviendo a los dioses habían abandonado la verdadera justicia que Dios les había expresado en su ley y así también los pobres por más injusticias que hubieran recibido de esa clase rica eso no les daba ningún mérito delante de Dios nadie podrá presentarse en el día final y decirle a Dios que lo reciba porque es que en esta vida sufrió mucho la sentencia cayó para todos y así como Dios anunció el juicio para el norte y fue cierto y ocurrió Jesús también nos habla de que hay un día del juicio y que es lo que debemos pensar que ese día del juicio vendrá él vendrá como el rey victorioso que es para juzgar a vivos y muertos a justos y a injustos ¿es usted orgulloso? ¿está usted mortificando el orgullo en su vida por el poder del Espíritu Santo o se manifiesta este orgullo en persistir en su camino de desobediencia haciendo las cosas a su manera no atendiendo a las advertencias del Señor eso es orgullo viene el Señor con su palabra nos amonesta pero usted dice no como yo quiero no como el Señor dice Jehová no ha cambiado y él castigará a los orgullosos no importa lo que usted diga o declare uy pasó no hable del juicio porque vendrá no es que el juicio vendrá porque Dios lo ha dicho no importa cuántas veces los hombres digan lo contrario o se tapen los oídos a esa realidad vendrá el día del Señor y será temible pero hay esperanza ¿cómo es posible que una humanidad que es dada a la rebelión al orgullo y a la idolatría sea salva? ciertamente viéndonos a nosotros no hay esperanza solo condenación pero así como Dios ha juramentado solemnemente que vendrá el día del juicio Dios también ha juramentado solemnemente respecto a la salvación de los pecadores vamos al salmo 100 perdón salmo 110 dice el salmo 110 lo siguiente el salmo más citado en el Nuevo Testamento Jehová dijo a mi Señor siéntate a mi diestra hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies Jehová enviará desde Sion la vara de tu poder domina en medio de tus enemigos tu pueblo se te ofrecerá voluntariamente en el día de tu poder en la hermosura de la santidad desde el seno de la aurora tienes tú el rocío de tu juventud juró Jehová y no se arrepentirá tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec en la eternidad hubo un pacto entre el Padre y el Hijo el Padre le dio un pueblo al Hijo para que lo redimiera y todo eso está sellado con las palabras de juramento de Dios tengamos por seguro que se ha cumplido y se cumplirá ninguno de los que Dios el Padre le ha dado al Hijo se perderá y esa fue la confianza que Jesucristo en el ministerio terrenal siempre expresó ni uno de los que me diste he perdido como dice nuestra confesión de fe agradó a Dios en su propósito eterno escoger y ordenar al Señor Jesús su Hijo unigénito conforme al pacto hecho entre ambos para que fuera el mediador entre Dios y el hombre profeta sacerdote y rey cabeza y salvador de la iglesia el heredero de todas las cosas y juez del mundo a quien dio desde toda la eternidad un pueblo para que fuera su simiente y para que a su tiempo lo redimiera y llamara justificara santificara y glorificara y en la cruz Jesús dijo consumado es la salvación es cierta para el pueblo de Dios ¿por qué? porque juró Jehová lo que él dice se cumple y vendrá el día donde veremos esta realidad sus enemigos serán puestos por estrado de sus pies pero también veremos al pueblo del Señor ofreciéndosele voluntariamente en el día de su poder ¿quiénes son los que componen este pueblo? los que reconocen precisamente que necesitan a este sumo sacerdote a aquel único que se ofreció para expiar sus pecados y que murió en su lugar el único que los puede salvar de una vida de pecado para vivir para la gloria de Dios manifestando en sus vidas ese fruto de la justicia de la paz del amor del gozo sirviéndole a Dios y a sus semejantes ¿cuál será su fin respecto a lo que ha juramentado Jehová? ¿estará usted entre los enemigos que se serán puestos por estrado de los pies del Rey Jesucristo o será de aquellos que se entregarán voluntariamente cuando lo vean venir en todo su esplendor? ¿cuál es su jactancia? ¿de qué se enorgullece usted en esta vida? ¿en las posesiones que no se podrá llevar a la tumba? ¿en los triunfos personales que serán olvidados que si acaso si tiene hijos si acaso se acordarán de lo que hizo usted? ¿o puede decir usted que no se gloría sino solamente en la cruz de Jesucristo? Dice el himno conocido pero en español no transmite completamente la fuerza la primera estrofa al menos pero literalmente este himno de mi esperanza está en Jesús o Cristo o la roca firme inicia diciendo que mi esperanza está en nada más en nada más la he edificado en nada más la he construido que solamente en Jesús mi justicia y que en nada más yo me atrevo a confiar no me atrevo a apoyarme en nada más no hay otro cimiento sino solamente que me apoyo por completo en el nombre de mi Jesús y cuando ante Dios y el juicio esté confiado Cristo me hallará ¿por qué? pues su justicia dándome sin mancha me presentará Jesús será mi protección la roca de mi salvación la roca de mi salvación el día viene yo sé que tengo años ya predicando el juicio viene pero por favor no cometa el error del norte que escucharon muchas veces esta amonestación el día del juicio viene y lo que hicieron fue cantar comer y beber y el día terrible les sorprendió pero qué hermoso cuando venga el Señor Jesucristo y uno estar confiado no por lo que tenga ni por lo que soy sino porque Jesús mi roca es mi única justicia oremos Padre yo te doy gracias en esta noche al concluir esta segunda sección del libro de Amós sé que débilmente Señor aún sigo transmitiendo la severidad de estas palabras la severidad del castigo que llegó pero que al Espíritu Santo le plazca despertar nuestras conciencias tan rebeldes y orgullosas para reconocer la inutilidad de seguir nuestro propio camino y en cambio sumisos y gozosos seguir el camino que tú has trazado de obediencia y fe en Jesús concede ese arrepentimiento para vida y concede que aquí este pueblo que has salvado sea de testimonio a otros no con una justicia que no aprovecha sino que en verdad refleja aquello que tú nos has pedido sabiendo que nada de eso Señor es para tener mérito alguno delante de ti sino como la respuesta natural agradecida a una salvación tan grande que das en Jesús en el nombre de él yo lo pido amén abuelo a un abuelo a un abuelo a un abuelo a un abuelo Gracias.